Música Hola, me llamo Saúl, soy español de Madrid, vivo en Noruega, pero ahora mismo estoy en Madrid durante unos días de vacaciones y gracias a BMW tengo este coche cedido. Para poder explicaroslo con todo tipo de detalles, BMW i3, esta es la versión 100% eléctrica, no tiene el pequeño motor de gasolina que se usa como generador para extender la autonomía, tiene una batería de 22 kWh, ¿tienes prisa? de los cuales 18 y pico, casi 19 kWh son aprovechables, lo cual le da una autonomía real en condiciones atmosféricas favorables, es decir, nada de invierno a menos 10 grados usando la calefacción a tope, o verano 40 grados con el compresor del aire acondicionado a tope. Autonomía real de unos 140, 150, incluso 160 kilómetros en esas condiciones favorables, como las que tenemos ahora con la primavera. Vamos a ver un poco por dentro el coche, la principal característica, no golpeemos el volardo, no queremos enfadar a BMW, la principal característica, que yo diría de este coche, además de la característica técnica de que es eléctrico y todo eso, es que aquí se abre la puerta trasera. Esto es una cosa muy curiosa. Según lo que he podido leer, BMW lo ha diseñado así para facilitar el acceso a las plazas traseras. Realmente yo no considero que esto lo facilite. Yo considero, un poco en broma, que le debían algún favor a un diseñador y dijeron, venga, te dejamos hacer esta puerta. Pero bueno, además de abrir aquí, claro, si no fuese suficiente este espacio, aquí tiene un tirador en el respaldo que inclina el asiento así para adelante y entonces ya es bastante más fácil. A mí esto me viene, por ejemplo, muy bien estos días para colocar ahí a la niña en su asiento desde la otra cuerda. Echando este asiento, bueno, aquel en este caso, para adelante así, nos deja mucho espacio para poder colocar bien a la niña. En ese sentido, para aquella operación de meter a la niña, sí que es verdad que esta posición de puerta trasera que abre para atrás y asiento abatido para adelante, da un espacio muy grande ahí para ir a colocar a la niña. Eso está bien. Bueno, continuamos, como es tradición ya en mis vídeos, me pongo el asiento trasero, me quito las gafas, coloco el respaldo del conductor en su sitio y bastante sitio arriba, yo mido un 83, me estoy arrimando bien atrás del todo, el culo bien pegado al final del asiento, me estiro, no pego. Hay sitio. Una persona alta tendrá un límite, me imagino que por encima de un 88 o un 90 ya tocaría, pero vamos, hay bastante sitio. Eso sí, el interior atrás está diseñado para cuatro plazas, una en este caso ocupada por la silla, otra yo, y aquí en medio no es una quinta plaza. Tenemos aquí, pues, típico hueco para las bebidas, etcétera, pero no es una quinta plaza. Vale, si yo cierro esta puerta, pues tengo aquí un pequeño hueco para colocar cositas, nada del otro mundo, no hay más sitios. Esta es una particularidad del BMW i3, utiliza fibra de carbono y esto es lo que da como resultado. Es un diseño curioso, llamativo, a mí no me disgusta, mi mujer tiene una opinión diferente. Yo expondré un vídeo con su opinión. Así que nada, mira qué bonito, volante del BMW. Esto es lo que vemos. El salpicadero es muy sencillo, muy básico, tiene dos pantallas. Veis una aquí, que es la que dará la información general, el ordenador de a bordo, funciones de ayuda a la conducción, el navegador, etcétera. Y esta de ahí es el display principal, donde ves el velocímetro y una serie de datos. Vale, veis que no tiene tampoco, claro, como no hay túnel de transmisión ni caja de cambios, pues hay un espacio ahí grande. Vale, ahora me paso delante y luego voy y me voy a buscar. Para poder colocar objetos, cosas, etcétera. Por supuesto es automático, dos pedales, acelerador y freno. Funciona un poco como el Tesla Model S, el pedal del acelerador cuando lo levantas empieza a regenerar el motor, recarga la batería y a su vez frena el coche. Y frena con mucha contundencia, he llegado a ver 70 y algo kilovatios de potencia en la frenada regenerativa. Esos son unos 90 y pico caballos de potencia, ¿vale? Y una cosa que me gusta mucho, levantas el pie del acelerador y la frenada regenerativa actúa hasta que detiene por completo el vehículo. Cosa que otros vehículos eléctricos, como el Tesla Model S, no lo hacen. A partir de una velocidad ya muy baja, tipo 10 kilómetros por hora, ya no frena. Te deja deslizar el coche y tienes que usar el pedal de freno para detenerlo por completo. Este no. Este te permite de verdad circular durante muchos kilómetros sin tocar ni una sola vez el sistema de frenos hidráulicos. ¿Vale? Muy agradable la conducción con este sistema. Y bueno, estas son las tomas del interior. Voy a ir, voy a volver a salir y os sigo enseñando detalles. Aunque muy, muy pequeñito, el BMW tiene un maletero delantero donde se pueden almacenar algunas cosas. Ya veis, muy limitado el espacio de carga. Si veis las dimensiones, mirad mi mano. ¿Vale? No es gran cosa. Tampoco tiene demasiado fondo. Pero es justo lo necesario para poner el cable de carga. Este es el estándar. Puerto de carga tipo 2 que va, ahora os enseño dónde, va al coche. Una pequeña, digamos, centralita que gestiona la carga para evitar picos de tensión, etc. Y donde queda el otro extremo del enchufe, por ahí anda. Aquí. ¿Veis? Enchufe estándar, Shuko, para cargar en casa a 230 voltios, 13 o 16 amperios. Y aquí he metido un cable tipo 2 que me permite en algunos puntos de carga cargar más rápido. Y eso es todo. Tenemos aquí los accesorios para cambiar las ruedas, etc. Acceso para rellenar el líquido limpio de parabrisas. Y nada más. El motor, de hecho, no está aquí. El motor está en el eje trasero. ¿Vale? Vamos para atrás. Vamos a ver el maletero. Bueno, antes de abrir el maletero, podemos ver el diseño. El maletero se abre metiendo la mano aquí. Y hay un pequeño pulsador. Se ve aquí de goma, ¿veis? Ya está abierto. Y ahora solo estirar. Este maletero no es muy grande, pero bueno, ya es suficiente para la mayoría de las situaciones. Yo, por ejemplo, aquí puedo meter la silla de la niña plegada y entra bien. No hay doble espacio de carga ni nada porque aquí debajo está la batería y el motor. O parte de la batería, perdón, que llegaría hasta allí y el motor. Los asientos, como veis, son abatibles. Aunque ahora, como tengo la silla de la niña, no voy a andar abatiéndonos. Tiene aquí unas gomas para asegurar algunos objetos de carga. Tienes aquí una toma 12 voltios que puede venir bien para recargarlo en el portátil o, no sé, accesorios varios. Unos ganchos aquí, muy bien, que te pueden ayudar a asegurar cargas pesadas cuando transportes cosas. También los tiene allí. Estos pequeños detalles están muy bien, son muy útiles. Son las cosas que yo siempre he reprochado a Tesla, que no ponen en modelos. Vale. Aquí trae los triángulos de emergencia y poco más. Vale. Esto es. El puerto de carga que os mencionaba, simplemente es cuestión de apretar, se abre. Vemos que lo tiene un poco más y fuera para el depósito de combustible. Pero aquí te explican que los diferentes códigos de luz, esto de aquí se ilumina, y puede eliminarse en diferentes colores. Aquí te explican el significado de cada uno de ellos. Vale. El que no queremos ver nunca es el rojo porque es fallo y no está cargando. Y bueno, simplemente es cuestión de quitar esto. Tipo 2. Y si vas a ir a un punto de carga rápido, enchufas aquí con el tipo de conector llamado CCS Combo. No tiene ninguna ciencia. Es quitar ese plasiguito, enchufar y el coche carga. Me he sentado aquí en el interior, en el puesto del copiloto. Aquí veis, pues, como es el diseño de los asientos, del interior, el volante, la pantalla, etc. Es llamativo, o a mí me parece muy llamativo, la cantidad de espacio que hay aquí delante. Todo por ahí. No sé hasta qué punto puede ser aprovechable. Yo no recomendaría poner muchos objetos por ahí, pero es que hay realmente mucho espacio. También hay espacio aquí para colocar cosas. Puedes colocar móvil, documentos, mapas, yo qué sé. La guantera se abre pulsando este botón, papeles, mi micro para grabar cuando el sonido es malo porque me tengo que alejar del teléfono. Y bueno, pues, los mandos de climatización y radio clásicos de BMW. Y aquí, pues, tenemos el selector de marchas, como es automático, ya sabemos, directa, reversa, neutral, parking. El volante con mandos para controlar el sistema de audio, comandos por voz, teléfono, control de velocidad. La palanca para las luces intermitentes, perdón, para los intermitentes, para controlar también por ahí el ordenador de abordo y la información que viene en este display. El de las luces está ahí abajo y esa palanca de ahí simplemente es para ajustar el volante. El mando para ajustar los espejos retrovisores. Para abrir y cerrar el coche, me cierro, me abro y paso ya al asiento del conductor para explicaros el display principal. Panel de instrumentación principal, si yo le doy aquí a Start, enciende. La avería que ya os expliqué, os explicaré en un vídeo. Pero bueno, esto cuando yo estoy circulando, ahora mismo todavía no lo he hecho, voy a pisar el pedal de freno, vuelvo a dar al Start-Stop y ahora yo podría circular. En marcha, este indicador de aquí va a deslizar de izquierda a derecha para ir informándote de si estás consumiendo energía hacia la derecha, donde pone e-Power, o si estás recargando energía en la batería hacia la izquierda, donde pone Charge. Indicador de velocidad en kilómetros hora. El contador parcial que me explica que ya he circulado 194 kilómetros con el coche. La autonomía estimada con la energía que tienes actualmente en la batería y esta gráfica con cuatro barras azules de izquierda a derecha, representa el estado de la batería. Ahora mismo tengo un poco más de tres cuartos. Y aquí es un pequeño indicador del ordenador. Yo lo tengo seleccionado para que me diga el consumo instantáneo en todo momento, en kilovatios hora, a los 100, pero se puede cambiar. Y lo puedes poner para que te diga velocidad media, temperatura exterior, la hora o nada. El kilómetro, el contra kilómetros total del coche, el porcentaje de la batería que te queda, el consumo medio. Como veis, este coche consume bastante poco. O yo que vengo acostumbrado de Tesla y sus 20 kilovatios hora y veo aquí 12, pues me parece poco. Y ya está, el consumo instantáneo que yo tenía. Vale, esas son las indicaciones principales de este panel de aquí. Veamos el del centro. Bueno, otra vez con mi aviso, lo quitamos. Que no quita en ningún sitio. Vale, yo lo tengo ahora puesto en pantalla de navegador. Para los que no conozcan los BMW, tenemos aquí en la zona central, esta gran rueda que te permite, girando y también dando para arriba o para los lados, desplazarte por el menú. Y luego también tienes el acceso directo pulsando menú, teléfono, navegador, radio, media, para atrás y opciones. Vale, si me voy a menú directamente, me sale el menú principal del coche y luego con la rueda, pues podéis desplazándome por las diferentes opciones del vehículo. Bueno, hay una cosa que me gustó mucho, no conocía, os la enseño ahora. No era aquí, que quería yo, quería escuchar algo de música. Bueno, sin poner música. Si vas a sonido, aquí para el ajuste de agudos y graves, por ejemplo, si selecciono graves, ahora mismo lo tengo seleccionado, va de derecha a izquierda y como lo estoy haciendo, girando la rueda pensaréis muchos, pues no, lo estoy haciendo así. Deslizando el dedo. Esto es un sistema que me ha hecho mucha gracia, me ha gustado, me parece muy práctico, un buen detalle, un buen, no sé, un sistema que funciona muy bien, me ha gustado. Esto tiene un sensor y detecta el movimiento de tu dedo. Está bastante bien, bien conseguido. Y bueno, pues ya haré un vídeo aparte para explicar todas las opciones que tienen en esta pantalla, pero bueno, ya veis que básicamente navegador, teléfono, radio, multimedia, las opciones de conectividad, de información del vehículo y toda la configuración de ajustes se llevan a partir de esta pantalla. Vale, con esto dejamos ya el vídeo por hoy. Apagamos el coche. Hasta luego, cierro ventanillas. Y me subo para casa. Seguiré subiendo vídeos a lo largo de los próximos días, contando luego ya así múltiples funciones del coche en detalle cada una de ellas. Un saludo y hasta luego, chicos.